Voy a escaldar, voy a hacer unas láminas de calabacín, las voy a escaldar para que luego no tengamos la sensación de que está crudo luego en la caracola. Escaldar es en el agua caliente, las metemos y cuando empiece a hervir el agua, las saco. Y así las dejo blanditas. La salsa en una cazulita pequeña. Fijaros que sencillo he hecho. Vinagre, vino blanco, sal, la mostaza que os he dicho, veis, es esta en polvo, aceite y un buen chorro le vamos a poner y a reducir y que se mezcle bien. Lo ponemos así, por ejemplo, ahí, vale, ¿veis? Uy, qué bien huele ya, qué bien huele. Bueno, le estoy dando el puntito a la salsita con una varilla, moviendo, moviendo, a poco suave, 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 ¿veis? Mirad qué fácil es lo de hoy, ¿eh? Unas lonchitas de jamón, esto es de paletilla, por ejemplo. Una paletilla de jamón, que esté rica. Así. Cubrimos la pechuga de pollo abierta de esta guisa. Muy bien. Cubrimos encima del jamón el calabacín que hemos escaldado. Simplemente escaldar, ¿eh? Cuando se ha puesto a hervir el agua, suficiente. Suficiente. Bueno, mirad cómo estoy dándole la vuelta a este asunto. Así de sencillo, ¿eh? ¿Veis? Hemos hecho como un chorizo grande, ¿eh? Ahora, esto es decir, ¿cómo lo sujetamos? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer cuatro caracolas. Entonces, esto sería la mitad, la mitad de la mitad. Aquí, un palillo. Así. Y ahora, os lo hago así, porque ahora os vais a dar cuenta qué fácil lo vamos a cortar. Para que sea más o menos igual. Uno. Este le achato así por los polos un poquito para cuadrarlo. Le quito esta puntita y cortamos uno aquí. Así. Así. Tenemos aquí una caracola. Voy a poner en una fuente para que veáis ahora cómo queda antes de ponerlo en la plancha. ¿Veis? Súper bonito, ¿no? Bueno, en el de la yuca frita, vamos a hacer como si fueran patatas fritas. Entonces, abundante aceite. Luego, este aceite, os parecerá que estoy poniendo mucho, pero no os preocupéis, porque vamos a freír la yuca. La pasamos a un sitio con papel absorbente, una fuente, y el resto del aceite lo cuelo y nos sirve para cualquier otra cosa. Así. Aquí, una gotita a la plancha. Un poquitín. Le ponemos una pizquita de sal aquí en el interior. Y ahora, entonces, hacemos lo siguiente. Una por aquí. Otra aquí. La yuca la tengo casi, ¿veis? Así voy, sin amontonar mucho, ¿eh? Yo la voy friendo. Cuando esté doradita, la saco y voy friendo más. En el fondo ponemos salsita. Vamos a echarle un poquito de perejil picado a la salsa. Así. Para darle ese toque nuestro. Y aquí en el fondo, ¿veis? La salsa que ha reducido de mostaza. ¿Veis? Así, sin exagerar. Ahí. Y ahora la yuca. Que la hemos salado un poquitín. Después de frita. Mirad qué bonito lo de la yuca. Ahí estamos, completos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!